No puedo vivir sin tu amor, sin ti no quiero seguir Mi corazón no da más, a ver que te vas a ir No te voy a olvidar y no quiero intentar olvidarme de tus besos, si el amor ya no está No lo puedo evitar y me pongo a pensar que me muero de celos, si con otro estás ¿Cómo olvidarte mujer? Olvidar esos besos de tu amor infiel ¿Cómo olvidarte mujer? Olvidar esos besos de tu amor infiel Olvidar esos besos de tu amor infiel No puedo vivir sin tu amor, sin ti no quiero seguir Mi corazón no da más, a ver que te vas a ir No te voy a olvidar, y no quiero intentar, olvidarme de tus besos, si el amor ya me está No lo puedo evitar, y me pongo a pensar, que me muero de celos, si con otro estás, como olvidarte mujer Olvidar esos besos de tu amor infiel, como olvidarte mujer Olvidar esos besos de tu amor infiel